La sesión de Ciencia y Arte es Artero, que es ilustrador y animador profesional. Está especializado en divulgación científica e histórica. Lleva mucho tiempo como ilustrador en la revista muy interesante, que todos conoceréis. Además, colabora con la Agencia SIN, con la Cátedra de Paleontología de la UAM, el Instituto Geominero y la Agencia SPL. Es autor del blog Episcophagus y del libro de Historia Militar, Detrás del mito de los años de las victorias. Nos va a dar una charla en la que nos va a hablar de los sergos y de la obstracción científica. Y, bueno, como seguidor de su trabajo y sabiendo que es capaz de dibujar igual de bien una tanqueta que un diandertal pintando en su cueva, pues la verdad es que tengo mucha curiosidad por ver lo que nos va a contar. Espero que os guste. Adelante. ¿Soy yo? Vale. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues como podréis observar por mi postura bipedal y mis pulgares oponibles, soy un primate. Creo que la mayoría de los asistentes a esta ponencia también sois primates y como primates somos animales visuales. Esto significa que cuando recibimos la información de forma gráfica la asimilamos de una manera mucho más eficaz. Nuestro cerebro está muy orientado hacia lo visual. Por eso la divulgación suele basarse en imágenes. Utilizamos infografías, ilustraciones, gráficas de todo tipo. Pero esto tiene un lado negativo. Puede suceder que un autor en una imagen de manera inconsciente o tal vez de manera consciente haya introducido un sesgo. Ese sesgo se nos va a transmitir junto con la información. Y el problema es que hay una cierta tendencia a que las imágenes antiguas nos sirvan de referencia para las imágenes modernas. Y eso que vulgarmente se llama plagio suele significar que los sesgos tienden a transmitirse. Y a la larga puede suceder que acabemos considerando que son parte de la información. Vamos a ver una imagen muy clásica. Todos hemos visto versiones de este tipo de ilustración de la evolución humana. Al margen de los errores que pueda cometer este tipo de ilustración presenta un sesgo clarísimo. En realidad presenta dos. Pero vamos a aceptarlos en el primero de momento. Veamos otros ejemplos. Otra versión casi indistinguible de esa misma ilustración. Una comparativa de tamaños entre varias especies de leones y la especie humana. Y una espiral de la geológica que termina con la aparición de la humanidad. En estas imágenes, en este tipo de imágenes, siempre nos vamos a encontrar con una figura que representa a la humanidad. Y en un 99% de las veces nos vamos a encontrar con que la humanidad está representada por un varón de unos 30 años. Si nos fijamos en la evolución humana, todas las especies humanas primitivas están representadas por machos. Si buscamos imágenes de representaciones clásicas de humanidades primitivas, nos encontramos con que las mujeres son inexistentes. Salvo que consideremos que ese bulto que se ve en la sombra sea una mujer. Lo normal es que, si aparecen mujeres en este tipo de imágenes, estén al fondo, cerca de la cueva, atendiendo el hogar. De lo cual, yo he llegado a la conclusión de que la mujer debió ser inventada en un momento indeterminado entre el descubrimiento del fuego y el de la rueda. La cuestión es que esto no es una conspiración bachista. Esto es un sesgo inconsciente de género. Sucede que estas imágenes, su origen está en el siglo XIX, en la sociedad decimonónica. Una sociedad en la que la mujer carecía de cualquier tipo de papel. De hecho, para los sociólogos de la época, la mujer era una especie de humano incompleto, un ser infantiloide sin la más mínima relevancia social. Los ilustradores de la época no ponían mujeres porque para ellos era normal no pensar en mujeres. Solo pensaban en términos de hombres. De hecho, si lo pensamos fríamente, esto no cambió hasta finales de los años 80, principios de los 90. Algunos recordaréis las ilustraciones magníficas que hizo Mauricio Antón sobre la humanidad de Atapuerto. que fue casi la primera vez que empezamos a ver hombres y mujeres en el mismo plano social. El problema es que este cliché ya se ha quedado tan grabado que para la mayoría de las personas es natural si pensamos en la especie humana, en Homo sapiens, pensar automáticamente en un hombre. De hecho, Homo significa hombre. Si pensamos en nombres científicos, vamos a pensar en una especie de animal no humana pero que sea dimórfica. Por ejemplo, el león. Su nombre científico es pantera leo. Ese término no tiene ninguna indicación de género. Pero si hacemos una búsqueda en Google, nos encontramos con que excepto en una, todas las imágenes que nos van a aparecer son machos. Si buscamos, por ejemplo, Cervus elafus, el ciervo europeo común, de nuevo, nos encontramos solamente machos. Nos va a pasar lo mismo si hacemos una búsqueda del pavo real, el pavo cristatus. ¿Qué sucede aquí? Sucede que la mayoría de los vertebrados terrestres debido a la selección sexual los machos suelen ser más espectaculares, más vistosos. Las hembras suelen ser más crípticas, pasan más desapercibidas. Entre otras cosas, porque los machos son prescindibles, las hembras no. Pero, visualmente, lo que nos encontramos es que lo representativo es lo masculino hasta el punto de que algo tan neutro como un buscador que no es más que un algoritmo matemático refleja esa impresión que nosotros tenemos y solo nos da imágenes de machos, salvo que estemos buscando una especie, como en este caso el pez avisal melanocetus, en el cual la hembra es mucho más llamativa que el macho. En esta imagen, en cambio, vemos que solamente vemos hembras. Bueno, en realidad, estamos viendo machos. Lo que pasa es que la mayoría no sois capaces de verlos. Es esa especie de tumorcillo que cuelga de la hembra. Pero, ¿qué sucede? Este tipo de animales no son terrestres. Para nosotros son tan alienígenas que no los tenemos en consideración. Y al final, el sesgo que se nos queda grabado es que lo representativo es lo masculino. Hace años tuve que hacer para la revista muy interesante precisamente una serie de ilustraciones sobre la anatomía sexual humana. Estoy hablando de hace muchos años, antes de Google. Tuve que utilizar como referencia libros. Los aldas anatómicos más usuales, aldas excelentes, el Sobota y el Néter. A la hora de ilustrar los genitales masculinos no tuve el más mínimo problema. Había todo tipo de cortes, vistas de detalle, vascularización, en erección, en estado de flacidez. Ninguna dificultad. El problema vino a la hora de intentar localizar imágenes sobre el clítoris, que es el órgano homólogo del pene masculino. Esta fue la única imagen que aparecía en todo el aldas. ¿Qué sucede en este caso? Sucede que el primer aldas de anatomía completo, el Sobota, se publicó en el año 1901. El señor Sobota hizo sus ilustraciones en un momento en el que el clítoris estaba considerado por los anatomistas como un órgano sobrante, al igual que era, por ejemplo, el apéndice. De hecho, se consideraba un órgano problemático dado que estaba asociado a lo que los médicos llamaban la condición histérica femenina. Y los médicos, de hecho, recomendaban su extirpación como medio para tratar el histidismo femenino. En el año 1940, me parece, el señor Netter publicó su otro aldas, que es el otro aldas de referencia a anatomía, tan bueno como el Sobota, excelente, pero siguió las pautas que ya había marcado Sobota y, en consecuencia, no le dio ninguna importancia al clítoris. Esta tendencia se mantuvo, la tendencia de basarnos en lo que tenemos previamente para hacer nuestro trabajo hasta los años 90. Finalmente, con la aparición ya de los buscadores modernos y de Internet, podemos encontrar imágenes más detalladas. Pero, de nuevo, nos encontramos con una pauta interesante. Casi todas las ilustraciones que vamos a encontrar sobre el clítoris se basan en esta imagen que se publicó hacia principios del siglo XXI y que es la imagen de referencia que encontramos y buscamos en la Wikipedia. Así que, cualquier autor que vaya a hacer una ilustración sobre el clítoris se va a basar en la primera. A su vez, otros se basarán en la siguiente. Y si alguno de ellos en un momento dado introduce un error anatómico, por pequeño que sea, ese error se va a perpetuar. La cuestión es que esto que estoy hablando puede parecer que no tenga demasiada importancia, pero os recuerdo lo que he dicho al principio. Somos animales visuales. Eso tiene otra trascendencia. Lo que no vemos al final no existe. En consecuencia, si de un órgano cuya única función conocida es el placer femenino no encontramos más que una o dos imágenes en Internet, podemos acabar asumiendo que el placer femenino no es excesivamente importante. Si a la hora de plantearnos cómo es una especie animal solamente encontramos imágenes de los machos, podemos acabar asumiendo que lo representativo es lo masculino. Si en imágenes antiguas de la humanidad no aparecen más que hombres, podemos suponer que el papel de la mujer es secundario y relevante. Esta ilustración se publicó hace un año en la agencia SINC y la hice para hablar sobre los problemas de coexistencia entre los neandertales y los osos de las cavernas en las cuevas del Cantábrico. Después de publicado me llegó un correo de un lector que me preguntaba si es que acaso se había encontrado alguna referencia, alguna prueba arqueológica del uso de armas por parte de las mujeres neandertales. Es decir, para ese señor la idea de una mujer luchando por su vida chocaba con el prejuicio de la mujer primitiva asustadiza escondida al fondo de la cueva esperando a que el macho viril resuelva el problema. Esto vamos a ver se trata de micromachismos. Los micromachismos conforman nuestra forma de pensar. No son inofensivos, no se trata solamente de juegos de palabras. Pueden cambiar nuestra manera de ver las cosas y pueden establecer prejuicios que son muy difíciles de eliminar. Os dije que en esta primera imagen había dos sesgos muy claros. El primero ya lo hemos visto es el sesgo de género. El otro sesgo se ve aquí también muy claramente. La humanidad moderna es representada por un hombre blanco. Siempre. Si recordáis los más mayores esta imagen esto es una plancha de metal que viaja a bordo de la sonda Voyager. Ahora mismo está ya bastante lejos de nuestro sistema solar. La pusieron por si alguna vez una especie inteligente la encuentra que sepan quiénes somos. Bueno pues aunque es una imagen en blanco y negro está muy clara que la humanidad está representada por una pareja caucasiana pese a que en realidad los blancos apenas somos el 10% de la población mundial. Dicho sea de paso el hombre está saludando la mujer se limita a somatizar. En fin yo quizás me aventuro demasiado al hacer esta asunción pero el caso es que cuando publicamos esta ilustración muy interesante hace ya unos cuantos años en un artículo sobre Neandertales una lectora me dijo que a ella no le parecía que fueran Neandertales no entendía por qué les había hecho blancos. Yo le dije muy educadamente que precisamente la evidencia que tenemos es que los Neandertales en esa época eran blancos mientras que los humanos modernos en esa época eran negros dado que éramos africanos. Así que de nuevo tenemos una idea grabada a través de un sesgo que se ha ido perpetuando una idea que personalmente no me parece inofensiva y quizás me aventuro demasiado en mi hipótesis pero al igual que el sesgo de género es una idea que perpetúa relaciones de poder. Acabar con los sesgos no es una tarea sencilla el problema es que los sesgos se nos cuelan de manera inconsciente y para evitarlos tenemos que pensar de manera consciente es decir tenemos que ver la manera en la que estamos haciendo las cosas. Si voy a hacer una ilustración del clítoris no debo basarme en lo que han hecho otros debo intentar en la medida de lo posible utilizar la información anatómica disponible y hacer mi propia versión. Si cometo errores voy a intentar cometer mis errores no repetir los errores que han hecho otros. Si voy a representar a la humanidad me conviene esforzarme en recordar que las mujeres son exactamente iguales representativas de la humanidad que los hombres y ya dicho sea de paso me conviene recordar que el antepasado común más antiguo que conocemos Eva Africana que vivió hace unos 200.000 años era africana en consecuencia debía ser negra. Es decir es posible eliminar los sesgos pero tenemos que hacerlo pensando de manera consciente. De otra manera el camino fácil estamos repitiendo los errores que han cometido otras personas y los estamos transmitiendo. La cuestión es que nuestro trabajo es divulgar y divulgar es un trabajo activo no se trata de cumplir el experiente. Nuestro trabajo es hacerlo correctamente e intentar evitar cosas que pueden parecer inofensivas pero que en mi opinión no lo son dado que tienden a invisibilizar a las personas y más en concreto estamos tendiendo a invisibilizar a casi la mitad de la población humana la mitad de la población humana que hoy por hoy y antes es quizás la que más se ha esforzado en mantener el mundo en marcha algo que parece notablemente injusto. Y eso es todo. Aplausos 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 Aplausos